Disney nos ha cautivado con varios montones de películas, y sin duda, una de las más relevantes en los últimos tiempos ha sido Frozen. El día de hoy conocerás los mensajes ocultos en Frozen. Vamos con el video. 1. En el cine, los guantes representan que hay algo oculto, y por ello, quienes lo usan, lo hacen para esconder su verdadera identidad. Si no lo notaste, Elsa usa guantes durante la primera mitad de la película, cuando quiere ocultar sus poderes y su verdadera esencia, pero cuando canta, let it go, y revela su verdadera personalidad, se los quita hasta el fin de la historia. ¿Pero notaste que había alguien más usando guantes? Claro, era el príncipe Hans, que escondió su verdadera personalidad malvada hasta que reveló sus pésimas intenciones a Elsa. 2. El abrigo de Christophe está hecho con la piel de la madre del reno Sven. Siguiendo esta turbia teoría, los recolectores de hielo que aparecen al comienzo de la película, mataron a la madre del entonces pequeño Sven, y entregaron a Christophe su piel. A partir de ese momento, se vio obligado de cuidar de la cría, que no solamente le sigue constantemente por la unión que se ha forjado entre ambos, sino por el olor de la madre que desprende la ropa del personaje. Al principio de la cinta, intuimos que Christophe es un pecayelo, porque perdió a su familia en el crudo invierno. Eso mismo lo hace más triste aún la escena en que Anna es congelada, porque no es la primera vez que él pierde a alguien querido en el hielo. 3. Ahora vamos a analizar los puntos por los que podríamos pensar que la verdadera historia de Frozen esconde un mensaje homosexual. Frozen nos presenta la historia de Elsa, una niña que debido a su rara habilidad con el hielo, es obligada a vivir encerrada y sin contacto con el resto de las personas. Es una persona diferente, que cuando es descubierta por el reino, es tratada como una especie de bicho raro. Es entonces, que cuando decide vivir por su cuenta, lejos de todo, y siendo libre, esa metáfora cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que Let It Go, la canción ganadora del Oscar, se ha convertido en una especie de himno gay, y porque Frozen podría tener al primer personaje abiertamente gay. Mientras Winnie Pooh no salga del armario, ya tenemos a Oken, el barbudo de la tienda que en un momento dado señala a su familia, que resulta ser un hombre y sus hijos dentro del sauna. 4. Cabe destacar que es importante preguntarse, ¿Por qué las personas que le dan vida a estos dibujos animados quieren que se haga estos movimientos? O simplemente preguntarse, ¿Qué mensaje quiere hacer llegar el autor al realizar estos movimientos? Elsa puede resultar muy tranquila, pero detrás de cada uno de estos movimientos esconde cierta malicia, mala educación, la cual no es apreciada por el público fácilmente, ya que el autor de la película se encarga de disfrazarlo a la perfección. Estos son los mensajes ocultos en la cinta de Frozen, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta, ¿Qué te ha parecido el video? Y si conoces algún mensaje oculto en la película de Frozen, no olvides comentarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!